Diego García Peralta, subcomandante de los agentes de tránsito, el día de mañana se realiza o se llevará a cabo en el municipio de Yopal el día de la movilidad limpia. ¿Se disponen ustedes precisamente a hacer un llamado a los ciudadanos, a ejercer ese control el día de mañana para que los ciudadanos de buena voluntad también cumplan con este decreto y también apoyen un poco a las actividades que se tienen previstas en el marco de estas medidas? Buenas tardes, sí, efectivamente, el día de mañana, conmemoración a este día tan importante para el medio ambiente, no solamente la capital, sino también a nivel nacional, mediante el decreto 147 emitido por la Alcaldía Municipal de Yopal, se genera la restricción de algunos tipos de vehículos en el área urbana de Yopal. Lo importante aquí es la invitación a la comunidad para que utilice los medios alternativos de transporte, bicicletas, servicio público individual, colectivo, porque no hasta podrían llegar caminando sus trabajos. Lo que busca esta medida no solamente es el tema del medio ambiente, sino genera un poco de actividad física para muchas personas. Es así que mañana el Instituto Técnico Ambiental tiene programadas una caminata, tiene también programado un ciclopaseo. De igual forma, la S-Yopal también tiene programado un ciclopaseo de las instalaciones para que se vinculen y sean partícipes de estas actividades tan importantes como les mencionaba, para mejorar las condiciones del medio ambiente en Yopal. ¿Horario del día limpio o día del medio ambiente? 7 de la mañana a 5 de la tarde está esta restricción de la movilidad limpia. Entonces, para que lo tengan presente toda la comunidad, se van a generar unos controles bien importantes en cuanto a esto. Con el talento humano que cuenta la Secretaría de Movilidad en cuanto a agentes de tránsito, se van a generar los controles al cumplimiento del decreto 147. Como les mencionaba, la sanción equivale a 15 salarios diarios vigentes, es decir, aproximadamente 680 mil pesos. Adicional a eso, se puede dar la inmovilización del vehículo automotor por incumplir y transitar en este horario, que es de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el área urbana. ¿Esperan ustedes que de manera voluntaria los ciudadanos cumplan esta norma sin necesidad de imponer comparente? Esperamos que sí, que se dé la mejor manera, que no lo vean desde la manera restrictiva, sino que de la manera en que le están aportando al medio ambiente de la capital. Se busca con esto principalmente en cabeza de la alcaldía municipal y del Instituto Técnico Ambiental que las condiciones de medio ambiente mejoren en la capital, no solamente en la capital, sino a nivel nacional, que es algo bien importante que necesitamos mejorar de una otra forma. Es una vez al año que se realiza esto. Entonces, en esa medida, pues, pedirle a la comunidad que lo tome de la mejor manera, no lo vean de la manera restrictiva, sino como que estamos aportando, colocando nuestra granita arena por el medio ambiente. Comandante Diego García, ¿qué vehículos o quiénes pueden tener autorización para el día de mañana de 7 de la mañana a 5 de la tarde? Hay varias excepciones dentro de este decreto. Una de esas excepciones son los vehículos de la Corte Militares, organismos de socorro, aquellas que están atendiendo situaciones médicas, de ambulancias, de personal médico, domiciliarios debidamente identificados y claramente, pues, importante aquí aclarar algo, ¿no? Y es que esos vehículos tengan los documentos en regla, ¿no? Todas, revisión técnico-mecánica, licencia de conducción, que tengan los espejos de las motocicletas, que tengan el casco de seguridad debidamente ajustado y abrochado. Y qué importante, algo acá que esperamos que mañana ese horario comprenda y de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues, no se presente ningún siniestro vial, ¿no? Que debería darte esto, teniendo en cuenta que la reducción de vehículos va a ser bastante importante siempre y cuando la comunidad acate esta restricción que, como les mencionaba, no lo vean de la manera sancionatoria, sino que es aportar un poco al medio ambiente en la capital de Casanova. Una oportunidad también para los medios alternativos, como dice usted, del bus, de transporte urbano, los taxis, que también, pues, es un día productivo para ellos. Efectivamente, la del servicio individual taxi, el servicio colectivo, la bicicleta, creo que es hora de que saquen, pues, empolven esas bicicletas que cruzaron mucho en pandemia y que las vuelvan a sacar y que las utilicen para el día de mañana. Vayan a sus trabajos en bicicleta, disfruten de pronto ese paseo que se pueden dar en bicicleta y lo hagan de una manera bien bonita, bien agradable con sus compañeros de trabajo. Y como les mencionaba, creo que lo que se busca con todo esto es aportarle un poco al medio ambiente de la ciudad. Por otra parte, ¿cuál es ese balance frente a varios operativos que han venido realizando y también los siniestros que se han registrado en la capital de Casanova? Bueno, esta última semana fueron reportados y atendidos nueve siniestros viales, de estos nueve siete con personas lesionadas. Únicamente un evento de estos fue dejado disponible de la Fiscalía General de la Nación, donde, pues, lamentablemente, se habían involucrado dos menores de alto juego del sector de la Esmeralda y por la parte posterior al aeropuerto. Este caso, pues, ya que es disponible de la Fiscalía General de la Nación por la lesión de la Universidad. Asimismo, hay un evento que se presentó en el sentido de Opal, no es que lo dirán, donde, lamentablemente, pues, no pudo ser atendido de la manera que se desearía por parte de los agentes de tránsito. Toda vez que al llegar al sitio, pues, no se encuentran los vehículos involucrados, que son los retirados del sitio. Horas más tarde, pues, se reportan el fallecimiento de una persona, de un hombre de aproximadamente 42 años de edad. Ya esto queda disponible de la Fiscalía para esclarecer cuál fue la causal del desceso de esta persona, ya que, pues, no podemos establecer a ciencia cierta si efectivamente fue por un siniestro vial. Toda vez que no encontramos vehículos involucrados o que se encontraran allí en el lugar, las unidades se desplazaban hasta el sitio, pero, pues, lo único que lograron es evidenciar allí en la zona por unas ramas en el suelo. No hay un vehículo, no hay desdicios, de pronto voy a desfrenar o ni nada que nos pueda determinar que se presente un siniestro vial. ¿El procedimiento de esta persona lo realiza la CIFIN o la FTI o quién realizó para poder determinar si quizás, de pronto, los golpes o, como tal, el procedimiento para iniciar la investigación sí realmente era un accidente de tránsito? Bueno, para esa semana se encontraba de actos urgentes la CIFIN, ellos son los que realizan el levantamiento, eso se apertura en la noticia criminal para la Fiscalía General de la Nación, ya ellos inmediatamente inician su investigación para determinar o establecer. O sea, aquí es importante a la comunidad dejarles claro algo, cuando se presenta a un evento no retiren los vehículos, la posición final de los vehículos es algo que nos puede llevar a determinar algún tipo de responsabilidad en los eventos, los conductores deben estar en el sitio, en la medida de las posibilidades, claramente, aquellos que resultan lesionados, pues, deben ser trasladados a centro médico, pero, pues, es necesario uno aplicar problemas de embriague, realizar el bosquejo topográfico y poder establecer, de pronto, algún tipo de responsabilidad y más aún en aquellos casos donde pierde la vida de una persona. ¿Recomendaciones para el resto de los actores viales? El día, no solo el día de la movilidad limpia, sino los días reglamentarios normales que, pues, se deben de tener precisamente en prevención de accidentes de tráfico. Bueno, ¿an que ese balance con esta persona que probablemente nos dé un resultado positivo para que haya fallecido por porción de esto vial? Nos suma 36 personas fallecidas ya este año, 46 del año inmediatamente anterior. Seguimos con una reducción de 10, sin desconocer que, pues, sigue siendo alta una cifra de 36. O sea, qué importante que ellos entiendan que el exceso de velocidad es algo que está matando a los yopaleños. El no utilizar el casco de seguridad o los elementos de protección también es algo que está generando una alta tasa de mortalidad en Yopal. Conducir bajo efecto del alcohol. Vean que tenemos un caso hace ya ocho días, un conductor bajo efecto del alcohol grado 3 genera el choque, arrolla prácticamente un motor de motocicleta quitando el avión en el lugar de los hechos. Entonces, es importante que la comunidad entienda que estas conductas y estos comportamientos, porque finalmente esos comportamientos que ellos adoptan a la hora de la conducción, es lo que está generando la diferencia entre la vida y la muerte en Yopal. Entonces, sí, excesos de velocidad, conducir bajo efecto del alcohol, no utilizar los elementos de protección, no respetar las normas generales de tránsito, es algo que se debe erradicar completamente los comportamientos de todos los conductores en Yopal. Y con esto se buscaría realmente una reducción importantísima en las cifras de morbid mortalidad en la ciudad. ¿Y bien con falta de documentación como tecnomecánica y del SOAS, que en el caso de un accidente lo favorece mucho para que no le salga costoso y el SOAS cumpla con su función? Ha reducido bastante el incumplimiento a eso. La semana anterior se realizaron 109 órdenes de comparendo. De estas, 60 obedecen el mal uso del espacio público. Muchas motocicletas invadiendo las zonas peatonales, vehículos estacionados en las esquinas, frente a salidas de garajes. Entonces, es algo que realmente en el tema cultural está costando todavía mucho, pero pues es un trabajo que día a día se viene realizando. No podemos esperar que este cambio cultural se dé a la noche a la mañana. Asimismo, tampoco podemos esperar que este cambio se dé solamente con sanciones si la comunidad no pone de su parte. Es un trabajo realmente en conjunto, comunidad, autoridades, para mejorar no solamente las condiciones de movilidad, sino también los comportamientos que se deben adoptar a la hora de la conducción.